Un día, miramos un chico caminando en el recinto. Su nombre era Ali, y no trató de hablar con nosotros. ¿A diferencia de otros niños iraquíes que conociste? Sí, era muy tímido. Y la segunda o tercera vez que lo conocí, trajo a su mejor amigo, Hamet. Y Hamet fue mucho más extrovertido. Entonces, Ali realmente se abrió. Una vez conocí a estos niños, todos los días esperaba con ansias que ellos volvieran. Jugamos piedra, papel y tijeras, pateamos un balón de fútbol. Éramos lo más cercano que pueden ser personas que no hablan el mismo idioma. Nunca había sido bueno con los niños. Esta fue la primera vez que sentí que amaba a alguien que no era un miembro de mi familia. Pero un día, apareció Ali y me di cuenta de que algo no estaba bien. Él decía, Hamet, Hamet, boom. Nos dimos cuenta que Hamet y su madre fueron a la gasolinera y detonó un atacante suicida. La madre de Hamet murió instantáneamente. Y Hamet estaba en un hospital en alguna parte. Así que algunos soldados y yo recogimos dinero en efectivo, lo que teníamos, y se lo dimos a Ali. Le dije, llévale esto al padre de Hamet. Pero más tarde, vi a Ali caminar muy lento. Y se sentó en la acera junto a mi auto. Cabó un hueco en el suelo, con los dedos. Tomó una piedra y la puso en el hueco y luego volvió a poner la tierra sobre ella. Y simplemente señaló al suelo y dijo, Hamet. Supe que Hamet estaba muerto. Y entonces me senté junto a él. Yo con un camuflaje del desierto y llevando un rifle M4. Él solo era un niño del norte de Vagtag. Simplemente se sentó allí y lloró. No sé qué pasó con él. Esa es la naturaleza de la guerra, supongo. Pero cada vez que veo imágenes de Vagtag, siempre miro alrededor, preguntándome si está en el marco. Me decílo. No sé qué pasó con él. Gracias por ver el video.